Cuidadín y Gastón Un cuento sobre consumo responsable ¡Hola, cuidadín! ¡Qué bien has venido con la bici! ¡Uy, ya veo! Vienes del mercado ecológico ¡Estás comiendo zanahoria! ¡Que tiene un montón de vitamina A para la vista! Mira, por ahí viene Gastón con su cachivache ¡Uy, pero cuánto humo! A ver qué merienda, Gastón ¡Uy, pero no lo tires al suelo, Gastón! ¡Pero qué montón de plásticos estás tirando en un momento! ¡Fijaos cómo crece Cuidadín con esa merienda! Máscaras para la contaminación ¡Mmm, creo que tenemos un problemón! ¿Qué? Protegernos ¿Por? ¿De dónde viene tanto humo? ¡Mmm, creo que ya lo sé! ¡De la ciudad! Si es que esto no puede ser Entre el humo de los coches Las chimeneas Las fábricas La basura ¿Dónde estáis? Que no os veo Ayudadme a soplar para que se vaya el humo ¡Una, dos ¡Y tres! ¡Fuuu! Mira, dos peces globo ¿Cómo? ¿Asamblea de peces en el mar? Vamos Nos ponemos los bañadores ¿En la cabeza? Bueno, en la cabeza Pero cuánta basura hay en el fondo del mar Claro, como aquí no bajamos nunca Todo esto no lo vemos ¡Mira, pobre delfín! ¡Tiene un botellín! No podía respirar La ballena De plásticos Tiene la barriga llena La tortubús Mejor que un autobús Hay que contarle a todo el mundo Lo que está pasando El mar está lleno de plásticos Los peces no pueden vivir así ¡Adiós! ¡Mira! ¡Una cuerda! ¡Vamos a seguirla! ¡Qué mal huele! ¿Te has tirado un pedo? ¡No! Mirad dónde va toda la basura Que tiramos al contenedor ¡Esto no puede ser! La tierra está triste A nadie le gusta que le tiren basura ¡Oh, oh! ¡Vamos a dormir! ¡Cuidadín! ¡Gastón! ¡Nos hemos quedado dormidos! ¡Despertad! ¡Uf! ¡Vaya pesadilla! ¿Merendamos? ¡Gastón! ¿Sabes que esa berenjena Que te estás comiendo Es de un huerto Al lado de tu casa? Y colorín colorado Este cuento Aún no se ha terminado Hasta que no hagamos las cosas Con más cuidado Cuidadín y Gastón Ya te lo han enseñado ¡Gágrito! ¡Gágrito! Gracias por ver el video.